La postura de Castilla y León ha sido favorable a la modificación de los objetivos de déficit. Para nuestra comunidad, el hecho de pasar de un objetivo del 0,3 al 0,7 es más que duplicarlo y pienso que es posible cumplir con esos objetivos que compatibilizan la prestación de los servicios fundamentales con la exigencia que tenemos que tener también para seguir reduciendo el déficit tal y como nos obliga la senda financiera que se va a negociar con Bruselas. En ese sentido, como digo, mi comunidad se ha manifestado a favor. Si bien es verdad que con la propuesta que nos habían dado, el objetivo de deuda era imposible de cumplir para mi comunidad puesto que solo se excepciona de su cumplimiento las que están en el FLA, las cantidades que se adquieren por el FLA y entonces el ministro ha accedido a cambiar ese objetivo de deuda de tal manera que Castilla y León podemos cumplir también con ese objetivo de deuda y sobre todo, lo que es más importante, financiar a nuestros proveedores, pagarles en los periodos medios de pago que establece la ley y eso es una lucha de Castilla y León que hemos conseguido en este Consejo de Política Fiscal y Financiera. Gracias.